Estas son las policíacas de la Mesa Roja, con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hoy, miércoles 22 de junio del año 2022, se reportaron en el estado de Veracruz dos personas ejecutadas el día de ayer. Suman en total 37 los ejecutados en lo que va del mes de junio en la entidad veracruzana. El saldo rojo de la violencia en todo el país en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador es de 124 mil 245 muertos. Localizan a un hombre ejecutado en Omealca. Esta mañana fue localizado con heridas por disparos de arma de fuego sin vida a un hombre identificado como Luis Donaldo García Lara, de 28 años de edad, en la comunidad del Cobo, en Omealca. Este hallazgo fue hecho por lugareños que transitaban por un camino entre los sembradíos de caña, quienes reportaron el hecho. El sitio se trasladaron elementos de la policía municipal, quienes únicamente confirmaron este suceso y, como siempre, acordonaron el área. Violan y asesinan a jovencita de Tlaxcala, en Veracruz. Melisa Ortega Camacho, de 18 años de edad, se suma a la lista de mujeres tlaxcaltecas víctimas de feminicidio, cuya muerte violenta sucedió en el estado de Veracruz. Su cuerpo fue sepultado en su natal Espíritu Santo, comunidad perteneciente al municipio de Iztacuixla, al poniente de la entidad tlaxcalteca. Casi un mes después, su cuerpo fue localizado con evidentes huellas de violencia física y sexual, por lo que la Fiscalía del Estado de Veracruz abrió una carpeta de investigación para indagar el feminicidio de esta joven de Tlaxcala. Matan a golpes a un hombre en Río Blanco. Pues un hombre fue asesinado a golpes en el interior de su vivienda en la colonia Canto, del municipio de Río Blanco. En el Ministerio Público tomó conocimiento del deceso. El hecho se registró la mañana del martes, cuando la llamada a emergencias al 911 alertó que había una persona sin vida dentro de una casa ubicada en la calle sur, esquina componiente 10. La fuente indicó que el ahora oxiso habría sido asesinado a golpes dentro de su inmueble, siendo acordonada la zona y requerida la presencia del Ministerio Público. Tres abatidos deje enfrentamiento en Álamo. Los sangrientos acontecimientos se suscitaron en la carretera Álamo-Temapache a Arroyo Seco, en donde elementos de la Fuerza Civil se enfrentaron a sujetos armados y desconocidos quienes iban en varias unidades motrices. Tras varios minutos se reportaron a personas quienes perdieron la vida, así como varias unidades motrices que fueron aseguradas por parte de las autoridades correspondientes. Vecinos de dicha zona también reportaron detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de la juguera de Tierra Blanca. Localizan cuatro ejecutados en paso de ovejas. Así es, cuatro hombres, uno de ellos dentro de una camioneta de carga fueron encontrados muertos con signos de violencia en un predio de la localidad de Mata Mateo, en el municipio de Paso de Ovejas, causando fuerte movilización. El reporte fue dado a conocer por pobladores del lugar. Luego de informar que dicho predio ubicado sobre la carretera federal 140 Tolomé Puente Nacional, a la altura del COBAER se encontraban cuatro hombres asesinados y tres vehículos que habían sido abandonados. Hasta aquí, hasta aquí las policías de la Mesa Roja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!